Bueno, mi nombre es Mario Luna, yo soy secretario de la tribu Yaqui. Estamos ubicados geográficamente en la otra frontera, ahorita estamos en Chiapas, estamos en el estado de Sonora, pegado al estado de Arizona, que es Estados Unidos. Tenemos un territorio de 485 mil hectáreas, en donde históricamente hemos habitado. Estamos ahí, según estudios antropológicos, por más de 2.000 años en esa parte del territorio. Por lo tanto, somos los primeros habitantes de esa región. Aún antes de que se formara el estado mexicano, nosotros ya estábamos habitando en esa zona. El estado es una zona semidesértica, en la mayor parte de Sonora es desértico. Por lo tanto, en el territorio de Yaqui existe un microclima muy especial que permite que haya suficiente vegetación y haya suficiente fauna silvestre como para que podamos desarrollarnos en armonía con la naturaleza. Entendemos que sin territorio no hubiera el río Yaqui, ya se lo hubieran acabado. Pero también sin río Yaqui tampoco habría lo que es la tribu, lo que es el Yaqui en esa parte del mundo. Entonces, en ese sentido, nosotros, ante la intención de despojarnos de gran parte de los caudales del río Yaqui, pues obviamente emprendimos una lucha de defensa contra esa intención. Ahí la intención de conectar un acueducto a la cuenca del río Yaqui para trasladarla hacia otra cuenca, que es la cuenca del río Sonora, en donde está la ciudad de Hermosillo, ciudad capital de Sonora. Con el falso argumento, pues, de que la ciudad capital tiene desabasto de agua y que la gente se está muriendo de sed. La verdad es que el río Sonora tiene bastante agua. Pues tenemos un decreto que ampara el uso de las aguas del río Yaqui. Un decreto que emitió el general Lázaro Cárdenas cuando era presidente en 1940, en donde ampara y reconoce, pues, el territorio que hoy habitamos, pero también reconoce, nos da en propiedad el uso del agua. El río Yaqui no es nada más el agua que corre por ahí, pues, ¿no? Según nuestras cosmovisiones, según nuestra concepción de la vida, el río Yaqui es la parte fundamental para que pueda haber vida en esa parte, ¿no? Nosotros creemos, hay la creencia, pues, hay la mitología en la concepción de la vida del Yaqui, que precisamente nosotros nacemos del río Yaqui, ¿no? La mezcla del agua y la tierra se creó, nuestro creador creó al hombre Yaqui, ¿verdad? Una vez que se da el choque entre las dos culturas cuando llegan los misioneros españoles a evangelizar, pues, se da, pues, también un rompimiento entre lo natural, ¿verdad? Que éramos entonces lo primitivo a lo que actualmente somos como comunidad Yaqui. Si jalan el río, el agua, 75 millones de metros cúbicos que ellos argumentan que van a jalar inicialmente por el tubo, pues, estarían jalando lo equivalente a 10 mil hectáreas aproximadamente. Entonces, más de la mitad de nuestra superficie agrícola se vería afectada, pues, ¿no? Si a eso le sumamos que nosotros no tenemos un sistema de agua potable para nuestras comunidades, son ocho pueblos, ocho regiones, con 56 localidades, rancherías y pueblitos chicos, entonces, eso, todos esos pueblos se alimentan del subsuelo, ¿no? El agua que se extrae del subsuelo por baterías de pozos son de donde nosotros estamos tomando agua. Agua entubada, porque no podemos decir que es agua potable, pero bueno, al fin y al cabo es agua, ¿verdad? Entonces, si el agua del río Yaqui se seca completamente y no tiene la alimentación esa que implica la filtración del agua por riego, entonces, totalmente, las baterías de pozos que estamos utilizando para beber, para sobrevivir, pues, se secarían también, ¿no? Eso es una lógica muy clara, pues, ya se está viendo la devastación. La intrusión salina va ganando terreno hacia adentro, ¿no? El agua de mar ha estado entrando, provocando la salinidad de gran parte de las costas, que antes eran ampliamente productivas, pues, precisamente porque se rompió con la barrera natural que era la filtración de lo que es el río Yaqui, ¿no? Entonces, es un golpe existencial sin, si logran ellos conectar este acueducto, pues, definitivamente, lo que no lograron con las masacres que se dieron del ejército mexicano contra la tribu Yaqui, si no lo lograron con las deportaciones masivas a Yucatán, Quintana Roo, Valle Nacional Oaxaca, de hombres, niños y mujeres, de un extremo del país a otro, si no lograron eliminarnos con esa técnica de genocidio, si no lograron eliminarnos con los bombardeos aéreos del que fuimos objeto por el presidente, entonces, Álvaro Obregón, pues, entonces, ahora, si nos quitan el agua, sí nos van a eliminar completamente. Es una tribu milenaria eliminada a la vista de todos, ¿verdad? Condenada a la muerte a la vista de todos, y, obviamente, no podemos ser cómplices con nuestro silencio, ¿verdad? De que esto siga sucediendo y que quede impune, pues, ¿no? Los que han orquestado este despojo son los gobiernos en turno, ¿verdad? Por 70 largos años, con agua, la Comisión Nacional del Agua ha estado, no nos ha entregado el agua que realmente nos corresponde, nos ha entregado, cuando mucho, el 10.6% del agua que nos corresponde por cada ciclo agrícola, y, sin embargo, esa agua, pues, ahí se queda, la que nos corresponde, entonces, esa agua la han estado vendiendo ellos a las empresas mineras instaladas en la cuenca del río Yaqui, y la han estado vendiendo a los agricultores del Valle del Yaqui y del Valle del Mayo, ¿verdad? Entonces, han hecho un dineral con ese recurso que le pertene a la tribu, y nosotros no hemos sido beneficiados de ninguna forma. En la actualidad, el último intento de despojo avalado por el presidente Calderón, pues, ha sido el gobernador de extracción panista, por supuesto, Guillermo Padres Elías, gobernador de Sonora. Él ha hecho todo hasta lo imposible por seguir construyendo ese acueducto, aún y cuando hay amparos, ¿verdad? Y hay demandas, y hemos hecho que haya caído en desacato a una orden judicial, y, sin embargo, él sigue, él sigue ahí intentando perpetrar el despojo, pues, ¿no? Entonces, esos son los pasos que hemos dado, pero a la par de nosotros hay otro movimiento social muy fuerte en el Valle del Yaqui, que son los ciudadanos avecindados allá, que también están metiendo amparos y las están ganando, pues, ¿no? ejidos y comunidades fuera de la tribu, porque también se van a ver afectados. Ellos han logrado amparos también, que definitivamente ordenan que se detenga el acueducto, y, sin embargo, pues, han sido ignorados y, por lo tanto, debido a esa falta de acatar la orden judicial que se le ha dado, pues, el gobernador del Estado y todos los directivos del programa, del Fondo de Operaciones Sonoras, sí, se ha declarado en desacato, ¿no? Han ratificado que ellos están en desacato, y en los últimos días se libró una orden de aprehensión contra el directivo principal del Fondo de Operaciones Sonoras, sí, ¿no? Enrique Martínez Preciado, y el cual a estas alturas ya tiene, ya se le ejerció la orden de aprehensión e inclusive ya fue declarado como formal prisión, ¿no? Y el acueducto sigue, el acueducto sigue, hay una impunidad total, entendemos que esto está más allá de lo que normalmente sucede en una controversia, pues, ¿no? Existen dos ayuntamientos que también tienen demandas en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Dos controversias constitucionales, ¿no? Porque la desviación de esas aguas también les afectaría directamente en sus intereses, pues, ¿no? El ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto y el ayuntamiento de KGM han hecho demandas de controversia constitucional, los cuales también se están dirimiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues. Entonces, no es un asunto local, no es un asunto al que no se le debe prestar interés, sin embargo, la prensa, la prensa de cobertura nacional y masiva, pues, ha permanecido ajena a esto, pues. No ha querido entrarle a esto, medios alternativos y medios libres como el de ustedes, que nos han dado la voz, es lo que ha permitido que muchas organizaciones, muchas personas se hayan enterado, ¿verdad?, del problema que existe allá en Sonora. Gracias.